Si quieres prestar tu Bitcoin o colocarlo como garantía para un préstamo, pero no sabes en quién puedes confiar, mira este video. Aquí te muestro cómo puedes verificar que Ledin tiene suficientes activos contabilizados para cumplir con todas sus obligaciones a sus clientes. Y la manera de hacerlo es muy simple. Acabamos de publicar nuestro más reciente reporte de prueba de reservas, el cual ya está disponible para todos nuestros clientes. Por cierto, Ledin fue el primer prestamista de activos digitales en realizar una prueba de reservas hace 3 años, y las hemos continuado sin interrupción desde aquel entonces. Este reporte lo prepara un contador público certificado de Estados Unidos y se produce un nuevo reporte cada 6 meses. El reporte cubre todos los activos y pasivos de nuestros clientes, contabilizados al centavo y al satoshi, y verificando que siempre hay más activos que pasivos. Fuimos los pioneros en este formato de reportes y seguimos siendo los pioneros en transparencia para esta industria. El contador público revisa todos los balances que Ledin maneja en nombre de sus clientes en sus diferentes productos. No te preocupes, ningún tipo de información personal de nuestros clientes es expuesta. El contador público luego revisa todos los activos que Ledin tiene en custodia, en sus cuentas bancarias, en intercambios aliados y en créditos emitidos, y se asegura que Ledin tiene más que suficientes activos para cubrir las obligaciones de sus clientes. Cada cliente obtiene un identificador anónimo para verificar que reportamos su balance al contador público de manera correcta. En Ledin trabajamos para ser tan transparentes como los activos digitales con los que trabajamos. Si eres cliente de Ledin, revisa tu reporte ya. Y si todavía no tienes una cuenta en Ledin, ¿qué estás esperando?